Gracias por ver el video 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 que el vestido en sí no es el concepto que tenemos nosotros ahora de que tienes de entretiempo, verano, invierno, cambias a menudo, lo tienes fácilmente. No, era un bien. Había que conseguir los hilos, había que hilar, había que tejer, había que bordar, había que tenerlo. Era un bien. En la edad media todo tiene una finalidad, todo se aprovecha. Y tiene a lo mejor un vestido, una túnica o dos, para todo el año, tanto invierno como verano. Entonces se trata de sacarle el máximo rendimiento de usarlo y remendarlo si es necesario. Es un bien, aparte de cumplir el cometido de protegerse, de vestirse. Es también de ostentación para el que podía, a través del vestido, podía hacer, decir, que yo manejo bien, soy mercader, soy noble y demás, y hago ostentación con el propio vestido. Con los tintes también. El pueblo llano conseguía tintarlos, porque todavía hay que hacerlo, con lo que tenía a mano, con las raíces, con vegetales, con minerales machacados. Y los nobles, o los que podían permitírselo, podían conseguir tintes importados en el que conseguían colores intensos, o colores que estaban complicados, el rojo, el azul y demás. Todo eso era es ostentación. Vamos a ver cómo vestían. General, en esta época pasamos, como digo, del mundo antiguo a esta época, pero se trae un... la ropa tapa al cuerpo. Igual que los romanos tenían mucho y se veía. Es una época en la que por influencias de la religión, tanto el cristianismo como los musulmanes, se tapa el cuerpo. No se deja prácticamente nada a la vista, entre la mano y el rostro, la cabeza. Y los vestidos son anchos, no ves la figura, las curvas del cuerpo. Es esa... bueno, que se impone. Y tanto que es igual prácticamente tanto para el hombre como para la mujer. Empezamos. Bueno, ¿cómo vestían? La parte... la ropa íntima. Bueno, se impone en este momento, en esta alta edad media, una influencia que viene nueva de los países germánicos. Es el calzón. El calzón, los calzoncillos, la braga, es calzón o braga. Voy a mostrar. La parte que hay hasta la altura de la rodilla, es de color curudo. Tiene aquí unas cuerdas, que ahora se lo explicaré para qué sirven. Y la otra prenda es la camisa. La camisa que viene a mangas todo largo. En esta... con este calzón y esta camisa, que tampoco lo tenían en el mundo romano, sino que viene después, es de influencia andalusí, de influencia mora, la camisa, la camis, se llamaban ellos. Ir de esta forma, vestido, salir a la calle, a nadie se le ocurría. Porque es, tal como lo describen, es ir desnudo. Calzón y camisa es ir desnudo. Nadie que estuviera en sus cabales podría salir así a la calle. Bien, ¿qué nos ponemos encima? Se ven en las iluminaciones, en los grabados, en relieves y demás, que se impone el pantalón. Es una otra novedad, traído de los países germánicos. El pantalón viene, se ven una variación y otra. Por eso digo que es muy, muy, muy variado. Hasta la rodilla se abrochan, hasta debajo de la rodilla, se llaman femoralias. Y hay otros que llegan hasta abajo, hasta el pie, los tubrucos. Se ven de este modelo y se ven de otro. Pero al poco se impone otro modelo también, que son las calzas. Las calzas, bien independiente para una pierna y para otra, caen desde la cintura hasta la punta del pie. Como un leotardo, independiente para una pierna. Se abrochan con unas cuerdas al calzón para que no se caigan. Hay iluminaciones en verano en las que se ve que se enrollan hasta la rodilla y se sujetan para que no se caigan. Esto es tanto para la mujer, que lo lleva hasta la rodilla, como para el hombre, que lo lleva hasta la cintura. Bueno, yo no me acordaba. Hay una, hemos hecho una, lleva su camisa hasta abajo. Y de las prendas interiores hay unas descripciones, que lo he leído en varias descripciones, allí, en la esquina. Que dicen, no hay iluminaciones, hay reflejos, pero sí hay crónicas. Y nosotros se lo hemos hecho. Dicen que para ir más a aliviarse, pues las mujeres podrían llevarlo abierto. Es el calzón, tanto para la mujer como para el hombre. Es el calzón del hombre, lo que lleva a la mujer, lo que va abierto por comodidad. Para ir más rápido, así al año. No hay iluminaciones, hay crónicas de historiadores. Bueno, aquí lo tenemos. Túnicas. Las túnicas, hay dos tipos. Una, larga o talar, hasta los pies, que normalmente lo llevan religiosos o nobles, porque no hacen unos trabajos que le requiera ir cómodos, excepto cuando montan a caballo. Y las túnicas cortas. Las túnicas cortas para personal, gente más laboriosa. Hay lo que define la plebe a los nobles, aparte del color, como hemos dicho, son estos bordados, por ejemplo, o cintas de color, de tratelas, con lo que adornan, con lo de decir, pero bueno, si todo es tan difícil de conseguir, ¿cómo se le ocurre despilfarrar ahí hilo para bordar? Así, eso no sirve para nada. Bueno, es ostentación, pura ostentación. Llevan bordados en los puños, en los bajos o en el cuello. Otra prenda. Prendas de encima. Esa es la túnica, la prenda básica. En esta época, en acta de media, hay una variación también. Bien, esta prenda que lleva encima se llama mutebag y es simplemente un vestido sin mangas. ¿Qué está haciendo? Ostentación. ¿Por qué? Porque se le vea que lleva una prenda encima, que no sirve mucho, un poco para abrigar, pero para que se le vea la parte de abajo. En mi caso, lo que yo llevo es una pintella que puede ser de manga larga, de manga corta, incluso abierta. Tanto un vestido como otro, también se ven imágenes que la llevan recogido. ¿Por qué? Porque quieren hacer ostentación, que se vea lo que tienen abajo, que se vean las capas, incluso de las camisas y demás prendas. Cuanto más prendas lleven, más ostentación. Tocados. Otro mundo. Bueno, ahí nos perdemos también. Ahí tenemos... Aquí se ven incluso iluminaciones de hombres que van descubiertos, que no llevan ningún tocado, no como en siglos posteriores. Pero hay un montón, hay una variedad grande. Un gorro frigio, tipo frigio, circulares, también muchos se ven campesinos de paño, que lo pueden llevar también levantado, cerrado, hay infinidad. Las mujeres, igual. Otro mundo. Otro mundo. Y las mujeres llevan el tocado. Normalmente van todas cubiertas, de una u otra forma, más cerrado, menos. Si son menos, porque son doncellas. Si van más tapadas, incluso, todos solamente se ve el rostro, porque son casados o viudas. Y hay un montón de variaciones. Hay tocados, hay bonetes, hay pañuelos, hay turbantes, que se lo enrollan mucho. Hay infinidad. Hay infinidad. Es siempre cubierto la cabeza por pudor y por higiene. Estamos en una época en la que las calles, hay animales, hay cabras, vacas, mulas, ovejas, por todos sitios. Y con ellos, ¿y con ellos qué hay? Piojo, chinches, pulgas, garrapatas. Es una forma de protegerse el cabello por higiene, pero también por pudor. Calzado. Pues, ¿cómo iban calzados? Bueno, pues muchos descalzos. Se ven muchas imágenes en que van descalzos. Y luego, pues cada uno con lo que podía pagarse, podía conseguir. La gente sencilla, pues simplemente con las sandalias prácticamente para protegerse la planta al pie, la tenían muy endurecida, no es como nosotros que nos pinchamos con todo. Si abarcas, o de cáñamo, o si con el cuero, que estaba fácil de conseguir, tenemos, pues eso, abarcas, sandalias, y zapatos. Zapatos como tenemos. También había botines que protegía el tobillo para montar a caballo. Era lo genérico. No solía haber botas altas, no. Bueno, sí que había de todos, ya había, ¿no? No hubiera, no, pero no era lo normal, lo habitual, porque había que economizar, había que rentabilizar. ¿Para qué derrochar en una bota alta? Había, y de hecho, Billy, un dicho que ha quedado para la posterioridad, ha llegado hasta nuestros días, que era, ese es el origen de ponerse las botas. Pues se fue a comer, no sé qué, se puso las botas, no sé qué, se puso las botas. Ostentación, ponerse botas, era porque esos señores, que podían permitírselo, hacían ostentación con el calzado y llegaban hasta la rodilla. Era pura ostentación, no servía para nada. Con que te proteja el tobillo, suficiente, ¿no? Cuando se vea el monte. Bueno, cuando tenemos... Sí, hace mucho frío, venga, cuando llega el invierno, porque el vestido era igual para invierno que para verano. Bueno, se podían proteger con alguna forma, se podían cubrir. Tenemos una capucha, una capucha que es muy práctico, porque con esta capucha, este hob, te cubres la cabeza, que es donde se pierde mucho calor, y los hombros, una parte del cuello. Y el cuello, o sea, te abriga. Bueno, eso se ve mucho. En esta época tenemos el pico reducido. Luego, según pasan los siglos, se va alargando, 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 hasta hacerlo ya de ostentación y para decorarse. Tenemos como... No, el balandre. El balandre este es como una capucha, pero mayor, de tapa. Es cuando empieza, cuando hay noticias en este siglo XI de su existencia, que luego se desarrolla mucho en el XIII. Se ven a todos los campesinos, todos los pastores con esta prenda. Aquí es cuando inicia, cuando iniciamos. Igual, es simplemente como eso, para adelante te cubre el pecho, te cubre la espalda y el cuello. Bueno, se me pasó por alto decir que esta prenda, el Mutebag, es el inicio de lo que luego se desarrolla mucho y se queda estabilizado ahí en el siglo XIII del peyote. Del peyote que es mucho más estrecho, sin mangas y se estiliza. Lo llevan a otro compañero por ahí. Esos son los orígenes. El siglo XI es que te da juego para todo. Es que así no te equivocas. Dices, ¿cómo voy a ir al vestido? O no aciertas, no aciertas porque te da muchas posibilidades o si lo haces, lo llevas. Es también cuando se incorpora a lo que dije, que venían del mundo antiguo, del cáñamo, del lino, de la lana. Ahora, si trae desde Oriente, a través de los andalusíes, de los moros musulmanes, se traen otras prendas que eso había que pagarlo. El algodón. ¡Ay! ¡Qué ostentación! ¿Qué lo podría vestir? Decir, yo tengo algodón. El algodón era un artículo de lujo. Y ya, la alta, alta nobleza, los reyes y demás, algo lo nunca ha visto. No sé si no tenemos algún manto, lo he guardado. Seda. ¡Madre mía, del amor hermoso! La seda, ¿pero a quién se le ocurría vestir eso? Y además, con esos dibujos, con esos bordados, con esos estampados, era pura, pura ostentación. Eso se viene incorporando también ahora y se desarrolla luego y ya se queda como... Ya en el siglo XII y XIII, ya casi la forma de vestir está más unificada. Hay poca variación. Aquí, en el siglo XI, es un manto. Bueno, seguimos con el frío. Esta mañana hacía frío. ¿Qué me pongo? Bueno, pues, manto. Tenemos un manto circular. Igual que esta prenda del Mutebac, que es hispano, que luego se desarrolla y se lleva a Europa, tenemos otra prenda de abrigo que es hispana. Es de aquí. Es un manto circular que es un poco más corto por delante y un poco más largo por atrás. No llega a la cintura. Este es solamente a viacrónicas. Y luego tenemos otros mantos muy difundidos. Hay un manto rectangular, simplemente, pues, un paño. Es rectangular. Te lo metes por un lado, por otro, y lo abrochas. Y te lo sujetas con la altura del cuello, con una fibula, una especie de botón, imperdible, con una fibula. Bueno, pues, se tapa, te deja una parte libre. Normalmente se dejaba libre la parte de la izquierda, que es donde se lleva el arma. No, al revés, se tiene toda la pata. La mano que la maneja, la que queda libre. El lado de la que maneja, el lado de la izquierda. Y luego tenemos la capa. Lo que hemos dicho, el manto, la capa lleva capucha. Esta es típica de las capuchas de los campesinos, o pastores, o mujeres. Todos los demás, no hablo y se lo llevaba el manto. Bueno, pues, simplemente, pues, es un paño. La manto se cierra con unas cuerdas. Y me parece que me vienen amenazando. Bueno, casi... Bueno, pues, como pueden comprobar, podía seguir todo el día, porque son muchos años de estudio. Espíritu del público. Bueno, pues, nada más. Muchas gracias por su atención. Y a seguir disfrutando del evento. De todas maneras, les recuerdo que están aquí. Así que, si quieren hacerle más preguntas, pueden hacerlo de sobra. Sí, esto es un poco canalla, pero créanme, si alguna vez haces un evento de este tipo, yo necesitaré uno mucho más corto. Se lo puedo asegurar. El sagrimiro, como pueden ver, la variedad es increíble. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta de los tintes. Siempre decimos, no, los tintes eran oscuros. No, el tinte más barato es el tinte que se llama tenogalina, el marrón, es el más barato. Pero realmente, la gente normal podía hacer cualquier tipo de tinte. ¿Cuál es el problema? Que el tinte barato, en cuanto el sol le da una semana, se oscurece. Los tintes caros pueden aguantar meses y meses. Y encima, si estás en un castillo, te aguantas más todavía. Hay una cosa curiosa que ha dicho, que es desde la ruta de la seda, nos traen seda, nos traen el algodón y nos traen otras muchas cosas. A veces olvidamos de que la Edad Media no solo es europea, luego está el otro lado del mar. Recordemos que los cristianos tenían Bizancio, tenían Egipto, tenían Túnez, tenían todo el norte de África. Cuando los musulmanes llegan y conquistan primero Egipto, se han quedado con la biblioteca de Alejandría. Y cuando ven a los persas, que era el imperio sasánica, se han quedado con todas las bibliotecas de Persia. Y como los musulmanes tenían un tic muy importante, que era traducirlo todo al árabe, para que todo el mundo pudiera leerlo, de repente se convirtieron en el mayor saber del mundo antiguo. Es así de sencillo. Y para hablar del mundo antiguo, vamos a hablar, digamos, a un recreador, que nos va a hablar de los médicos. Los médicos a la vez que eran los mejores de su tiempo por una razón muy sencilla. Tenían la mejor enciclopedia del mundo. Cuando quieras, Enrique. Y como buen cruz que soy... Tienes que tener el micrófono a un palmo aproximadamente de la boca. Buenas. Y empezamos. Empieza el contaje fatal del... A ver, me lo he apuntado porque llevo con muchos datos concretos y aunque más o menos todos nos lo sabemos, o llevo un poco enlistado o aquí nos dispersamos. Antes que nada, presentarme. Soy Enrique Linares, de la Asociación Cultural Valencia. Queríamos agradecer al Ayuntamiento de Villena y al Foro Cultural de Salicornio por hacer esto posible. Y bueno, yo vengo a hablar de la medicina medieval andalusí, como ha dicho aquí el compañero. Voy a limitarme a lo que he intentado resumir por lo que me parece más interesante. Para empezar, quería hablarles de Abul Qasim Halaf ibn al-Avaz al-Sarawi. Conocido por los cristianos como Abul Qasim. Si alguien trabaja en Sanidad, conocerá ese nombre porque hay programa que lleva ese nombre en su honor. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque es el padre de la cirugía moderna. Obtendrá el título gracias a una publicación en concreto, el Kitap Altasri, una obra de 30 volúmenes sobre la práctica médica, donde recopiló todo el conocimiento médico y farmacéutico de la época. Para entender que tiene de especial a Abul Qasim y su obra hay que ir más atrás, para entender cómo revolucionó la medicina. Si nos vamos a tiempos ancestrales, la medicina era algo mágico. La cirugía era algo vasto y terrenal. Eran conceptos separados. La enfermedad tiene un origen sobrenatural. Ancestralmente era una prueba divina. Dios te ha elegido para superar la prueba. Y si la superas, eres su elegido. Posteriormente era un castigo. Dios te ha condenado porque eres pecador. Y si pides perdón y te arrepientes, sanarás. Entonces, en este concepto, el ritual de hierbas, ungüentos y preparados para reclamar el favor divino y curarte seguía viéndose como algo mágico. Pero, en cambio, el cuchillo que abre la carne, eso sigue siendo algo vasto. La brecha se reduce cuando se dota de ciencia la medicina, con los griegos y el equilibrio de los humores. Sangre, flema, cólera, trabilis. Hipócrates, digamos que le da un poco de ciencia a la medicina. Y posteriormente, Galeno, también une un poco la medicina y la cirugía. Pero siguen siendo cosas separadas. Las escasas operaciones estaban en manos de sanadores, charlatanes y barberos, que realizaban técnicas sencillas como sangrías, extracción de muelas y poco más. Hasta que llega el Islam a España. Con él llega el Andalus y con él llega Abulcasis. La ciencia árabe medieval fue la medicina más y mejor elaborada de toda la época medieval de toda Europa. Publicará el Kitap al-Tasrif, el libro de la disposición de la ciencia médica para el que lo necesite. Es un libro que tiene 30 tomos, es una enciclopedia que tiene 30 libros y más de 1.500 páginas. La sección más innovadora es la quirúrgica, en la que demuestra un amplio dominio de las patologías. Abulcasis inventa una inmensa cantidad de instrumental. Inventa el forceps obstétrico, inventa casi todos los cautelizadores oculares que se utilizan, casi todo el instrumental dental que utilizamos hoy en día. Dice que tenemos que coser con tripa de animal, concretamente de cerdo, que hoy en día hasta hace relativamente poco se ha utilizado, porque es lo que menos rechazo tiene. Hoy en día ya se hacen sintéticas y sedas, pero se ha utilizado muchísimo tiempo la tripa. Por todos estos avances y el hecho de catalogar, unificar y unir lo que tiene tratamiento médico y lo que tiene tratamiento quirúrgico y, digamos, traer la cirugía a la medicina es por lo que se le conoce como el padre de la cirugía moderna. Tenemos a Abulcasis, tenemos que es un genio en la medicina, que ha revolucionado el mundo. ¿Qué más trae el Islam? El Islam también trae educación. En el mundo árabe, el núcleo primero de instrucción es la mezquita, alrededor de la cual se van a desarrollar más adelante escuelas coránicas y luego la madraza. La madraza sería lo que hoy traduciríamos por universidad. En el mundo árabe tú podías acabar tus estudios primarios y luego aprender medicina. Podías aprender medicina de varias formas. En un hospital, también llamado Bimaristán, hacías prácticas y es como que empezabas desde abajo y acababas siendo médico, según el potencial que tuvieras, evidentemente. Podías ir a escuelas privadas o escuelas oficiales. Podías ser pobre y acabar siendo médico, si demostrabas capacidad. O podías estar en lo que sería una tutoría personal. Podías vivir como si fueras el hijo del médico en su casa, vivir con él, trabajar con él, hasta que él te concediera la illaza. La illaza sería el título que te permite a ti ser médico por cuenta propia. El hecho de contar con varios médicos ilustres y con un sistema de desarrollado hace destacar a la medicina andalusí. Pero aún nos falta un hecho que la va a hacer destacar ya sobre todas. Siglo XII, concilio de Clermont. La Iglesia prohíbe a todo el clero la práctica de la medicina. La enfermedad es resulta del pecado. Por lo tanto, ¿quién es el hombre para interponerse entre la voluntad de Dios y el enfermo? Lo que tiene que hacer es rezar. Nada de tratamientos. Eso, para herejes. Siglo XIII, concilio de Tours, 1215. La Iglesia católica se reafirma en su oposición a todo derramamiento de sangre. Por lo tanto, si el cuerpo humano está hecho o imagen y semejanza de Dios, ¿quién es el hombre para manipular esa obra divina? Si hemos prohibido al clero la práctica de la cirugía y de la medicina y en el mundo cristiano el clero tiene los monasterios y ahí se aloja el saber, acabamos de cortar por lo sano la ciencia médica en el mundo cristiano. A partir de ahí, cualquier médico cristiano que quiera formarse tiene que recurrir a traducir tratados árabes o judíos. Tenemos que el Alta Srif fue traducido en 1170 al latín por Gerardo de Cremona. Influyó decisivamente en la medicina europea bajo medieval al utilizarse hasta el siglo XVIII como libro de texto en las principales universidades europeas. Fue utilizado como obra de consulta obligada. Tendrá una cantidad de autores latinos y continuadores. Goudi Chaulac, fundador de la cirugía francés, hablamos del siglo XVIII, cita a Vulcasis más de 200 veces en sus textos, ocho siglos después de la muerte de Vulcasis. Otro cirujano francés, Ambrosio Paré, reproduce párrafos enteros del Alta Srif. Básicamente copia y pega. Hubo no menos de 10 ediciones entre el 1497 y el 1544. 10 ediciones de un libro que se publicó cinco siglos antes. Gracias a estos autores, el magisterio doctrinal y técnico de Vulcasis calará en toda la cirugía europea. Ya voy acabando. No sé cuánto tengo de reloj. ¡Uf! ¡Qué estrés! Gerardo también tradujo la obra de Kindy. Este introducía la psicofísica en la medicina. ¿Qué es esto de la psicofísica? Estoy siendo un poco pesado. Ahora luego amenizaremos un poco. Considera la dosis de excitante, que es como le llaman al medicamento, se incrementa según la sucesión de números naturales. Una sensación 1 es una dosis 2. Una sensación 2 es una dosis 4. Parece que sea lineal, pero luego se prolonga. Una sensación 4 es una dosis 16. Esto, si no son sanitarios, parece que no viene el cuento. Lo importante, esto es lo mismo que sale en medicamentos, en posiología, en el siglo XVIII y XIX. Y es prácticamente lo mismo que utilizamos hoy en día. Las obras de Kindy fueron recogidas y aceptadas por Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova se le reconoce, entre otras cosas, por también su uso de dosis de medicamentos. Y se basa en obras árabes de la Edad Media, que ya habían llegado a esa misma conclusión, gracias tanto a la ciencia médica como a las matemáticas y a la física. Y ahora empezamos con las curiosidades. Vale, tenemos médicos andalusís y médicos judíos, y el cristiano que lo tiene prohibido. Pero claro, la gente que tiene dinero, Sancho el Graso, apodado así porque engordó, 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 llegó a perder su reino, y se refugia en Navarra con su tía, toda de Pamplona. Su tía, rey cristiano, pues su tía está emparejada con Abderramán III. Le pide ayuda y Abderramán III le manda a sus médicos, uno de ellos a Vulcasis. Lo ponen a dieta, lo ponen a hacer ejercicios y lo convierten de nuevo en un valiente caballero, que de nuevo, gracias a la ayuda de Dios, no, de Abderramán III reconquista el Reino de León. Otras imágenes católicas, Isabel la Católica, sus médicos judíos, los partos asistidos por un médico judío. Fernando el Católico, el Católico, operado de catarata a su padre por un médico judío. Está prohibido la práctica de la medicina y cirugía en el clero, pero no está prohibido la recepción de las artes médicas y quirúrgicas si te las puedes permitir. Tengo más curiosidades de más gente que cita el Kitapaltas Riff, pero así podríamos estar hasta pasado mañana, no el siguiente. Como he acabado de ver. Vale. Hasta aquí la parte histórica. Ahora, a nivel práctico. Vale, ¿cómo funciona la medicina? La medicina funciona exactamente igual que hoy. Lo único es que hoy todos los fármacos, jarabes, pastillas, vienen preparados, vienen de un laboratorio. En aquella época, el médico, además de todo lo que he dicho, y con los impedimentos que puede tener, porque, por ejemplo, el cristiano no puede hacer nada y lo tiene que hacer a escondidas, el árabe no puede dibujar la representación humana, con lo que no puede hacer atlas de anatomía, tiene que describirlo. Con sus impedimentos, avanzaban. Pero, ¿cómo es la práctica médica en silla a nivel de calle? Hay que recoger hierbas, hay que saber para qué sirve cada una, hay que saber cómo prepararlas, hay que saber cuánto tiempo hace que las he recogido, porque si hace mucho estarán más secas y tendrán menos concentración. Hay que saber cuánto ha llovido en la última época, porque si han crecido muy rápido tendrán menos concentración de principio activo. Entonces, el médico, además de todo lo que hemos dicho, tiene que ser botánico. ¿Cómo se trataba la gente? No se emborrachaba para coger a uno, o poner el instrumental en el fuego y cuando está borracho y con un cuero apretado le corto y le abro. El instrumental estaba limpio, estaba púlido y se hervía. Se hervía con agua a la que añadíamos, por ejemplo, pétalos de azar, mirtos, rosas y claveles. Hoy en día se ha comprobado que tienen principios antisépticos y que eso es una esterilización no tan efectiva como las de hoy en día, pero encaminada en la misma dirección. El paciente no se le emborracha. Si yo emborracho a un paciente, lo típico que hemos visto en cualquier película, si yo emborracho a un paciente se va a desinhibir, se va a mover, según qué persona puede que hasta se ponga violento y puede que no note el dolor de un puñetazo o el dolor de caerse, pero el dolor de que lo estoy cortando sí que lo va a notar. En el punto de que no lo note es que ya estamos llegando al coma etílico y eso no es lo adecuado para una operación. Entonces, tenemos droga y tenemos exactamente la misma que hoy en día. Cogemos amapola, pinchamos el bulbo y sacamos el líquido que tiene interior. De ahí se saca hoy en día la morfina. Entonces, lo mismo. Se coloca en una esponja y se coloca en la boca del paciente a ojo del médico para retirar en el momento adecuado porque hoy en día podemos intubar y tenemos aparatitos que nos cogen y nos dicen la tensión arterial, el oxígeno en sangre, pero entonces si se te duerme te has pasado. El médico también tiene que estar ahí con el ojito puesto. Nota curiosa, ¿todos conocen la raíz de la mandrágola? Salen las películas de Harry Potter, la raíz de brujas, que chichilla, que sí se mueve, que hace visiones, todo esto. La raíz de la mandrágola es real. El problema es que el tubérculo de la raíz de la mandrágola no se impregna de alcaloides solo con tocarlo. Yo desentierro la raíz, la toco y ya estoy drogado. Pero un médico sabe utilizarla. Detalle, era perseguido por la iglesia, por brujería, así que el médico la sabría utilizar pero la tendría escondida para que nadie supiera que la tenía. Hay más ejemplos de hierbas o tubérculos que sirven para anestesiar. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el hipérico, la hierba de San Juan, no sé si la conocen. Aquí por Levante suele ser más común, hay otros sitios que no. Si yo la cojo y la utilizo en infusión, eso es para la ansiedad, es un antidepresivo. Ahora, si la pongo en aceite, la dejo 40 días y 40 noches y la saco a la noche de San Juan, que como todo ritual no es porque sea mágica esa noche, sino porque si lo hago más tarde hace demasiado calor y el aceite se calienta y quemo la esencia y si lo hago antes hace demasiado frío y el aceite se apelmaza. Si hago todo ese ritual obtengo un aceite rojo que en masaje es antiinflamatorio y cicatrizante. Notense el detalle que la misma hierba, según cómo la prepare, sirve para un principio o para otro. Entonces tendríamos una larga lista de medicamentos, de hierbas que sirvían para cualquier otra cosa. Y bueno, yo estoy ahí abajo en la exposición, si quieren algo más, tienen alguna duda me pueden preguntar lo que sea. Muy bien, esto es eficiencia. Gracias Enrique. Cualquiera diría que trabajes en un hospital. Bueno, ya lo han visto, la medicina árabe es la mejor del mundo y hay una cosa importante que han hablado al final, el poder de las hierbas. Tenemos que tener en cuenta una cosa, hay un tópico que se dice que es me hago un corte y me muero con una infección. es complicado porque el conocimiento de las hierbas existía antes y existía bastante y era bastante importante. Como he dicho antes, ¿qué problema había? Pues que si vivías en una capital no hay problema y tengo dinero me voy al judío o al musulmán y él me va a operar incluso de una hernia o de una catarata. De hecho, lo hacían. Como he dicho antes, Abul Casís se publicó seis siglos después su obra porque hoy en día los instrumentos de cirugía son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. No ha variado prácticamente nada. ¿Y si vivo en un pueblo? ¿Y si no puedo acceder a una capital para curar a alguien? Pues en ese caso quien se carga realmente de curar a la gente no eran otras que las mujeres. Las mujeres poseían un conocimiento de hierba ancestral heredado de madres a hijas que nos va a explicar a continuación María Ángeles cuando quieras. Le tengo con ella porque ténganlo en cuenta. En la edad media no se quemó ninguna bruja pero sí que hubiera mujeres que consiguieron curar a muchísima gente cuando quieras María Ángeles. Yo no sé quién es ese hombre ni sé quién es esa tal María Ángeles. Yo pasaba por aquí me he levantado temprano esta mañana y me he ido a recoger unas cuantas hierbas que necesito para realizar mis remedios. Pues mirad he traído laurel he traído laurel que laurel es una planta muy relajante cuando las madres vienen a decirme ay es que mi hijo no deja de llorar les quemo unas hojitas de laurel y el niño se queda roque porque es tan relajante también lo utilizo en tisana. También he traído pues artemisia manzanilla uy la manzanilla la no utilizo muchísimo porque las sanadoras tratamos a hombres y a mujeres y los hombres del campo se les meten mogollón de cosas en los ojos y con esta hierba que es la manzanilla les pongo unas tisanas en los ojos que los tienen completamente llenos de legañas y se los curo y lo que sobra les digo bébetelo qué bueno para la barriga y también he traído siempre viva la siempre viva es buenísima para las almorranas la utilizamos muchísimo también de estas salvias tomillos romeros todas estas hierbas las necesito y sobre todo esta el rabogato si hay alguna hierba que no me tiene que faltar en mi casa es esta el rabogato porque en tiempos en mis tiempos ay por cierto si no me he presentado mi nombre es Catalina Cutanda yo nací aquí en Zaragoza en el año 1440 o eso dice mi madre o decía soy sanadora curandera partera y tengo muchísima fama en los alrededores porque soy una de las mejores yo aprendí mi oficio pues como se aprende en los oficios acompañando a otras parteras a otras sanadoras y como soy muy avispada y muy lista enseguida tuve muchísima fama una fama porque resolvía los problemas súper complicados rápidamente tenía tanta fama que no solamente me llamaba la gente del pueblo también me llaman la nobleza sí precisamente fue por un parto que asistí y que os voy a contar porque soy tan famosa pero de todas maneras a veces tenemos problemas a veces nos llaman brujas a veces nos llaman brujas y además hay un libro que ronda por ahí que se llama el Maleus Maleficarum madre mía hasta el nombre da miedo y ahí cuentan cómo cazan a las brujas las torturan Dios mío realmente eso sí que da miedo pero yo sé que algún día algún día se arrepentirán pues como os decía realmente me hizo famosa porque en una ocasión me llamó Isabel de Caballería que es una noble zaragozana muy importante que se casó con Pedro de Francia que estaba emparentado con los reyes de Francia el primer señor de Bureta lo que pasa que su matrimonio duró muy poquito enseguida se murió el señor y Isabel estaba encinta entonces claro cuando se murió el señor tenía que parir y quería que el hijo estuviera vivo para poder llevarse toda la parte que le correspondía de su marido de su marido muerto así es que me llamó a mí porque como soy la mejor pues allí que me fui porque ella sabe que se mueren muchas mujeres y muchos niños y ella también tenía que asegurar la legitimidad de su hijo por lo tanto llamó a unos notarios para que estuvieran en el parto madre mía no os podéis imaginar lo que fue eso pobrecita ella gritando de dolor aquellos dos hombres sentaron en la habitación y se pusieron a revisarlo todo y yo decía pero dios mío pero no veis que esta mujer que se está muriendo de dolor miraron hasta debajo de la cama en los baúles para ver si había un niño por si nacía este niño muerto poderlo cambiar por el niño bueno la verdad que todo fue muy bien y mientras Isabel se retorcía de dolor cofida en cel yo misma corté el cordón umbilical de aquel niño Juan se llama Juan y estoy muy orgullosa porque tanto madre como niño están perfectamente los dos y los notarios dijeron que sí que ese niño era niño legítimo y ella pudo tener toda la doter de su marido la verdad es que nosotras tenemos nuestro conocimiento de una manera pues de ancestral nos lo han llevado de padres a hijos hay otras que han tenido más suerte que nosotras son nobles casi todas iban a los monasterios y en los monasterios allí han aprendido a leer a escribir y todas las prácticas médicas por ejemplo lo que la gente piensa es que los monasterios solamente tenían esas prácticas médicas los hombres pero no en esta edad las mujeres tenían las mismas prácticas médicas y en los monasterios de mujeres y de hombres habían las mismas normas y funcionaban de la misma manera así es que todos iban allí a curarse tanto los monasterios de mujeres y de hombres incluso habían abadesas que gobernaban en monasterios de hombres en ese momento la mujer en la iglesia tenía un poder importante bueno pues hace unos cuantos años ya murió había una abadesa en Alemania que ha llegado noticias hasta nosotros de la famosa caída de esta señora y del guardia de Wiggen esta señora era una señora muy lista muy lista esta señora era escritora era compositora era médica conocía el poder de las plantas tanto como nosotras lo conocía absolutamente todo además porque tenía visiones tenía visiones y además era hacía profecías yo creo que a esta llegara un día que la harán santa porque era muy lista bueno pues esta señora escribió dos libros uno que se llamaba física y otro que se llamaba curare et sanare yo no sé leer así es que muchas de las cosas de estos libros también me han llegado de forma oral y muchos de los remedios que ella utilizaba también nosotras las sanadoras las curanderas también los utilizábamos pero mira una de las cosas más curiosas que oí de esta mujer es que fue precisamente ella la que decidió poner lúpulo en la cerveza que lista se dio cuenta de que el lúpulo que también lo traigo aquí y lo podéis ver allí el lúpulo conservaba este brebaje durante mucho más tiempo que todas las hierbas que le iban poniendo anteriormente y no solamente conservaba este brebaje sino que le bajaba la libido a los hombres lista era ella no sé si se habrán dando cuenta alguna vez pues gracias a ella realmente salvó a mucha gente porque estos brebajes que les ponían estas hierbas además de que volvían loca a la gente porque las hierbas algunas eran alucinógenas en otras ocasiones se estopeaba la cerveza y morían precisamente por estos brebajes estopeados además de las monjas tenían muchos problemas estos monasterios porque el poder que estaban alcanzando estos monasterios en la edad media a la iglesia de Roma no le hacía ninguna gracia así es que habían muchísimas prohibiciones que iban lanzando desde Roma hasta que esta medicina que le llamaban medicina monacal pues tuvo que desaparecer fue prácticamente desapareciendo y metiendo a monjes y monjas en sus monasterios en lo que nosotros conocemos ahora el dabora y no hagan nada más porque este poder que estaban consiguiendo pues no les gustaba pero afortunadamente al mismo tiempo que iba perdiendo el poder la medicina monacal empezaron a salir escuelas médicas por aquí por allá porque claro estas no le tenían que rendir cuentas a la iglesia y fijaros lo que hacían habían cogido la medicina pues que llaman grecorromana pues un tal Dioscórides Galeno Aristóteles Hipócrates menudo nombre de verdad pues la estaban utilizando de nuevo y no solamente eso sino que también estaban utilizando las técnicas estas nuevas de los moros de esos que están ahí abajo yo no he yo utilizo eso yo soy muy cristiana yo ese tipo de cosas no las utilizo pero yo sé que en el sur hay gente que 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 es muy famosa y que cura mucho y que incluso nobles cristianos están allí y van allí cuando tienen enfermedades pero bueno estas escuelas realmente estaban recogiendo todo esto y los que salían de allí ya salían titulados eran médicos y médicas porque allí trabajaban todas incluso había un grupo de mujeres las mujeres de la escuela de Salerno que tenían como maestra a Todota a esta señora Todota de Salerno la señora también conocía muy bien todos los poderes que tenían las plantas y también escribió muchos libros sobre las capacidades de las plantas algunas cosas que no tienen mucho sentido pero otras que sí que seguimos nosotras utilizando ¿vale? escribió un libro única y exclusivamente porque lo que sí que sabían todas las mujeres de la escuela de Salerno era mucho sobre las enfermedades de las mujeres y escribió un libro un libro que solamente se dedicaba precisamente a las enfermedades y dolencias de las mujeres y fue muy valiente ¿sabéis lo que dijo? Dijo esta señora que la no concepción de los hijos la culpa tanto la tenían las mujeres como también la podían tener los hombres madre mía madre mía la que se montó cuando soltó eso y también dijo que había que utilizar hierbas como las amapolas rosas el opio para acalmar los dolores de las mujeres eso estaba prohibidísimo pero claro las sanadoras siempre lo hemos sabido aquí la tengo yo ¿eh? la amapola rosa es mano de santo con dolores y mano de santo lo que pasa es que yo la utilizo pero no lo digo ¿no? esto no se puede decir o lo escondo no se puede decir pero sí que la utilizamos porque vosotros estáis pensando esta señora además de curar puede envenenar por supuesto que sí esa precisamente esa era el poder que nosotros teníamos guardado ese es el poder por el cual nos señalaban y nos decían que éramos unas brujas después de todo esto realmente la medicina en la edad media era una medicina que se hacía no solamente como hombres con hombres sino hombres y mujeres eran los que practicaban esta medicina estas tres mujeres son las representantes de estas medicinas la medicina monacal que puede estar interpretada por y delgarria de Wigel y por muchas otras abadesas en esos monasterios perdón que fue la propia iglesia la que terminó con ella la medicina popular representada por Catalina Butanda que fueron perseguidas y aniquiladas durante muchísimo tiempo la medicina que ahora conocemos como la medicina científica que comenzaron en escuelas como la escuela de Salerno representada por esta mujer que fue trota de Salerno que también tenía el poder de curar pero que a partir del siglo XV ya se encargaron de olvidar las autorías de las mujeres de una forma sistemática para que ellas no tuvieran tampoco el poder de la medicina fueron sus propios compañeros los que terminaron con la medicina de mujeres no les dejaron entrar en la universidad la edad media en realidad para las mujeres y para las sanadoras fue una edad buena porque sí que podían trabajar y no tenían ningún problema incluso como tampoco habían tantos médicos y mujeres las sanadoras como Catalina como yo eran necesarias la población era muy grande y no habían suficientes médicos y médicas para atenderla así que convivimos durante mucho tiempo actualmente afortunadamente esto ha cambiado pero a partir del siglo XV hasta el siglo prácticamente finales del XIX la medicina ha estado en manos de hombres porque el poder porque el poder porque el saber es poder y el poder se decidió que no podía estar en manos de las mujeres si quieren saber algo más estoy allí muchísimas gracias bueno es algo bastante interesante esto sobre todo lo que ha dicho realmente cuando empiezan a se empiezan a buscar las palabras brujas y empiezan a buscarse brujas con un libro llamado Milo Maleficorum 1476 es decir es el renacimiento cuando empieza la caza sistemática de mujeres que son brujas y otra cosa importante en esa época todo ese conocimiento y libro que habían escrito a que unas mujeres los taparon les echaron encima una manta y sabemos que son suyas como por ejemplo Rócula de Salerno porque sus contemporáneos leyeron diciendo no, no era una profesora y supieron eso no me pregunten por qué nos dio en el renacimiento les dio por por quitar a las mujeres de la historia yo tengo una teoría muy sencilla cuando viene el renacimiento vienen los grandes clásicos Grecia y Roma y como digo siempre si Roma es machista Grecia es machista multiplicado por 10 y seguramente tratando de imitar a aquellos clásicos las enterraron del todo muchas veces hemos dicho que el 50% de la historia es de las mujeres porque el 50% de los hombres las sabemos eso no es del todo correcto para ser sinceros el 33% de la historia sería de los hombres el 33% sería de las mujeres y el otro 33% sería de los niños es un tema estoico que jamás hemos pasado muy por encima y para esto tenemos a la pequeña Lucía que mientras sea niña nos va a explicar cómo eran los niños en la edad media Lucía cuando quieras voy a bajar el pico un poco es que soy muy bajita tienes que tener los ojos hola yo soy Luciana y como podéis ver fácilmente no soy de vuestra época vengo de la edad media y estoy aquí para hablaros de los niños en mi época tengo que decir que tengo mucha suerte de tener 11 años muchos niños no conseguían tener 11 años porque había una alta mortalidad de niños en la edad media morían en el parto por enfermedades por accidentes hasta podía morir por un mal rastriado como podéis ver os habéis dado cuenta de que no soy de esta época por mi ropa llevo una camisa que es un vestido que se lleva debajo para que no se manchen los de encima me la cambio todos los días llevo esta salla que es muy bonita pero no se ve por el vestido de arriba este es el vestido exterior me lo ha bordado mi madre y llevo unas bancas de quita y por estas solo las llevo cuando voy a misa pero me las están haciendo las otras aún esto me lo ha bordado mi haya aquí es muy bonito yo también estoy aprendiendo a bordar pero eso lo estoy aprendiendo no se me da tan bien como para bordar un vestido y este cordón es de lufet ¿a que es muy bonito? eso aunque estoy aprendiendo sí que se me da muy mal pero bueno me han dicho que se empieza haciendo un ocho esto es una redecilla me han dicho que se han puesto muy de moda en Italia pero Italia está muy lejos creo que un gran pintor llamado Leonardo da Vinci pintó uno en uno de sus cuadros a mi hermano recién nacido le han puesto una manta y le han enrollado con pintitas y parece una momia creo que es para que no se vaya muy lejos bueno a mi hermano lo bañan una vez al día mi madre es muy estricta con que se bañe una vez al día lo bañan en una bañerita muy mona al lado del fuego para que no se constipe ahora solo come ahora solo bebe leche de mi nodripa de la nodripa pero he visto que familias menos acomodadas le dan leche a sus madres cuando crezca más empezará a comer una papilla de harina yo también la comía pero no me gustaba mucho cuando crezca más empezar a comer verduras y todo tipo de alimentos como nosotros también comerá carne pero me han dicho que la carne es muy cara y que solo la pueden comer las familias acomodadas de la que venimos nosotros pues mi padre que es un gran caballero y mi madre que es una ema de la reina con mi madre que es una ema de la reina sabe leer y escribir y cuando era pequeña me enseñó ella cuando cumplí los 7 años contrataron a un tutor para que yo tuviera una buena educación y cuando crezca aprenderé latín buenos modales y buenos comportamientos porque yo también quiero ser una amada de la reina como mi madre me han dicho que este libro está en latín pero no entiendo nada espero luego poder saber de qué va las niñas que tienen peor suerte de que yo tienen que ir a escuelas comunitarias me han dicho que se llaman pero casi no van y no pueden aprender nada porque tienen muchas tareas y cosas que hacer yo soy muy amiga de los hijos de los criados de mi casa pero no saben ni leer ni escribir no saben eso aunque se llaman las cuatro reglas sumar leer escribir y restar por eso se contratan los tutores para que todo el mundo las sepa ellos no saben a veces intento enseñárselas pero tienen muchas cosas que hacer tienen que limpiar los caballos alimentar a los animales hacer la comida pelar las verduras avivar el fuego limpiar las alfombras limpiar las paredes ayudar a vestir a los de mi casa y cuando acaban de hacer todas esas cosas y aún más cosas se tienen que ir al campo a ayudar a sus padres no paran en todo el día por eso no puedes enseñarles nada obviamente bueno eso me recuerda a mi hermano Lucas cuando era pequeña cuando él era pequeño también le enseñó mi madre y contrataron a un tutor y cuando cumplió 11 años le nombraron escudero cuando crezco un poco más empezará a entrenar para ser un gran caballero como mi padre aprenderá a montar a caballo aprenderá a manejar las armas y también aprenderá los buenos comportamientos como debe comportarse un caballero y cuando tenga 21 años le nombrará un caballero y podrá servir a nuestro rey pero en momentos solo somos niños y nos gusta mucho jugar pero él no tiene casi tiempo libre así que juego con mis amigos en la placa solemos jugar a hacer bodas también solemos jugar a la gallinita ciega creo que se llama ahora jugamos a dar misas pero al final nos aburrimos mucho pero dicen que es importante que es la palabra de Dios pero es un rollo en fin mejor que no se entere mi madre que me pone a copiar la otra vez también jugamos a saltar vallas a veces y cogemos sacos para descajarnos a mi una vez me reñeron mucho porque se ve que sin querer cogí una tela que iba a ser para un vestido muy bonito de mi hermana mayor no me volvieron a dejar jugar y descajarme pero me descajo con sacos que encuentro por la calle una vez el carnicero nos dio una vejiga de cerdo para hacer como quiera un globo y lo hinchamos y nos pusimos a pegarle y a jugar con él y a pasarlo fue súper divertido pero dice que no puede darnos las todas todos los días así que no jugamos mucho con eso pero nos gusta mucho también jugamos con aros y se ponen bastones debajo de las piernas para hacer como que son más altos creo que lo llaman bancos y se ponen a andar con ellos yo una vez lo hice pero me hice daño y mi madre se preocupó mucho así que ya no lo he vuelto a hacer pero ellos lo hacen con bastones aún más altos y se caen mucho y mucho y mucho creo que a ellos no les importa mancharse la ropa o romperse pero a mí sí esta es muy bonita aunque cuando están castigados o hace más tiempo o los castigados somos nosotros tenemos que jugar con cosas de casa con juguetes esta es mi muñeca Magdalena tío la Magdalena la quiero mucho está conmigo desde que nací bueno eso creo porque no me acuerdo pero bueno la quiero mucho la gajo cuando tengo miedo cuando estoy triste cuando me castigan cuando no me quiero levantar de la cama duermo con ella a veces y la intento llevar a todas partes pero no siempre no quiero que se manche es demasiado bonita este es mi caballito no le he puesto nombre pero lo quiero mucho hace poco le pintamos el pelo de negro antes no se diferenciaba de la madera porque no estaba pintado y ha perdido y ha perdido unas ruedas antes le ponía una cuerda y me seguía pero ya no porque está roto de hecho cuando acabe esto voy a ir a arreglarlo porque le quiero mucho este es como mi caballito pero de trapo me lo hizo mi padrino le quiero mucho y es muy adorable aunque no tiene ojos ni pelo solo cola y dos patas bueno lo importante es que le quiero mucho y es muy adorable estos se llaman tabas creo que son huesos de la rodilla de un cordero no se supone que iba a pasar eso tienen muchas partes esta se llama hoyo esta panza esta rey y esta verdugo es muy interesante a veces tiramos una la cogemos y luego tiramos dos al mismo tiempo y tres y cuatro y si consigues hacerlo con las cinco ganas el juego pero es súper difícil a veces las tiramos y decimos lo que creemos que va a salir por ejemplo te quedes hoyos una panza y un verdugo nunca acertamos porque es a la cara he oído que los adultos apuestan con ellas y que también a veces intentan adivinar el futuro yo nunca he entendido como con unos huesos de cordero de su rodilla vas a aprender el futuro no tiene sentido no me gusta hacerlo eso me recuerda a los juegos a los que no me gusta jugar con mis amigos una vez se inventaron un juego de remover caca con un palo y tirársela ¿por qué te quieres manchar? ¿para qué quieres la caca? no sirve para nada es un rollo y una vez intentaron hacer como que montaban un caballo en una gaya se hicieron mucho daño y juegan a pelearse no entiendo por qué porque quieres hacerte daño y a veces se estiran de los pelos no entiendo por qué no tiene mucho sentido una vez cogieron palos e hicieron como que eran espadas dijeron que era divertido pero se hicieron mucho daño dicen que no lo vuelven a hacer pero siempre acaban queriéndolo hacer pero mis amigas y yo no los dejamos no queremos que se hagan daño he oído que los reyes católicos hicieron mandaron a un gran sastre valenciano que hiciera vestidos con las mejores telas y las más caras para subir para sus hijas les tendría que importar mucho las muñecas de sus hijas porque eran para las muñecas y me han dicho que las hijas de los reyes católicos están aprendiendo a jugar a una jezgués yo quiero aprender pero mi padre dice que está muy caro bueno a lo mejor cuando sea mayor me compra uno o cuando sea mayor y sea una dama de la reina me puedo comprar yo una sola también también tengo esta flauta me la regaló mi hermana me dice que toco que toco muy mal no he aprendido nada aún pero bueno aunque diga que toco mal a mí me gusta tocar una vez me la llevé al pueblo y soy de hacer que la tocaran mis mejores amigos pero el resto de niños vinieron y dijeron que querían tocarla y que querían tocarla y nos acabaron persiguiendo por todo el pueblo diciendo que la querían tocar pero nosotros no les dejamos porque son muy bubutos y acaban rompiendo todo lo que tocan y la tonta es muy bonita y de momento es la única que tengo y me gusta mucho así que no voy a dejar que se rompa fácilmente porque la mente la acaba rompiendo pero al menos si la rompo que sea yo no los niños del pueblo vale ya lo he encontrado este es un pajarito creo que es un búho me lo talló mi padrino y ha quedado muy bien ¿a que sí? no sé cómo no se cortó yo no podría hacerlo lo voy a traer para simular que es un pajarito de verdad porque yo quería hacer un pajarito de verdad uno que se llama Pichí porque cada vez que le perseguimos sale volando y hace Pichí, Pichí, Pichí es muy divertido estar con él una vez casi le tocamos pero es muy rápido pero mi padre me dijo que si caigo un pájaro de verdad que me manda a copiar y que mi madre que quiere que haga caligrafía para tener buena letra y que mi padre que si caigo un pájaro me pone a copiar prefiero tardar siete años en escribir una palabra y traer este pajarito de mentira hablando de animales también me gusta jugar con los conejitos son muy monos pero a veces no juego con ellos porque sé que son para comer y no quieren cariñarme con algo que me voy a comer y también me gusta cariciar a los caballos pero no puedo montarlos son muy pajita pero mi hermano cuando crezca sea caballero montaré un caballo espero que me deje tocarlo y también juego con las caballitas bueno con las caballitas pequeñitas porque las grandes no son tan adorables bueno espero que os haya gustado esta charla pero me tengo que ir aún queda tiempo para jugar con mis amigos hasta luego y espero que nos veamos luego en el campamento me nota que eres hija de recreadores no crezcas nunca es una trampa muy bien como pueden ver los niños también tienen derecho a hablar y su percepción de la realidad quizás es mucho más más simple que la nuestra pero también es mucho más sincera hay que tener en cuenta y aprovecho para decirlo que el manifiesto por los derechos de los niños se firmó en 1984 sí he dicho 1984 así que imagínense la deuda que tenemos para cuidar de nuestros niños como he dicho antes la educación es fundamental para entenderlo todo nos tenemos que educar si hablamos de la antigua Mesopotamia a los cuatro años ya los ponían a trabajar realmente un niño salvo que estuvieras estuvieras en alta cuna prácticamente en el momento en que podía llevar un cubo ya le tocaba llevar el cubo esto nos obliga a plantearnos cómo actúa este tipo de gente qué moral qué es lo bueno qué es lo malo dónde está el bien dónde está el mal podemos acudir a la iglesia pero la iglesia llega a un momento en el que acaba cayendo en el debate eterno sobre Dios mezclando Dios Platón, Aristóteles no lo voy a explicar la escolástica aquí porque nos podíamos dormir pero había otra forma de educar y precisamente estaba en los cuentos populares era algo tan sencillo como esa la iglesia tenía las parábolas pero las parábolas estaban muy limitadas los cuentos populares sin embargo eran muy amplios y hubo un noble que decidió crear estos cuentos populares este noble fue el príncipe don Juan Manuel y es muy probable que precisamente en aquel castillo que tenemos allí escribir alguna de estas líneas para entender hasta qué punto era importante estos cuentos populares para la gente vamos a hacer que unos actores de Villena estos sí son actores nos hablen de don Juan Manuel cuando queráis hace mejor mañana de lo que esperábamos ¿verdad querido? la verdad que sí ¿sabes una cosa? sí he oído decir que don Juan Manuel ha escrito un nuevo libro ¿libro de sí? sí ¿qué hacéis vos con un libro? nada, nada yo al libro solo le limpio el polvo y miro la encuadernación me han dicho que se llama el libro de los ejemplos de don Juan Manuel de perdón del conde Lucanone y don Patronio y de Patronio ah, sí en la biblioteca hay uno ¿lo habéis visto? ¿de qué va? me han dicho que son así como pequeños cuentos como fábulas y que están muy bien leer yo ni que no tuviese yo asunto más importante que tratar que ponerme a leer menudencias don Juan Manuel ha perdido a el rey un hombre doble ha de portar la espada y labrarla con sangre y filo la honradez de su casa y de su rey eso de ejemplos son menudancias claro pues bien que justo el libro de la caza ese que escribió don Juan Manuel el pusilánime bueno eso son otras cosas como ya he dicho los libros esos otros son de bueno de pluma de pusilánimes y frailes el libro de la caza es otra cosa pero bueno tengo otros asuntos más importantes que tratar ah muy bien pues yo me retiro a abordar eso sí es cosa de mujeres ay que no trajo se lo habrá creído él pero no yo soy dama noble me enseñaron a leer latines números y el arte de la guerra eso sí para cuando los señores sacan la espada y se van a agarrear que la fienda siga en pie y luego ¿qué quieren? ¿que me sienta a abordar? pues va a ser que no ahora que no me ve yo me voy a poner a leer además como ya me he dado cuenta que no se ha enterado de que lo cogido de la biblioteca fue el mejor que mejor ejemplo 2 lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero le dijo que estaba muy preocupado por algo que quería hacer pues si acaso lo hiciera muchas personas encontrarían motivo para criticárselo pero si dejará de hacerlo creía él mismo que también se lo podrían censurar con razón contó a Patronio de que se trataba y le rogó que le aconsejase en este asunto bueno no hay nada mejor que una taberna para aclarar las ideas ya lo creo con dos buenas copas de vino es que a uno se le abren las entendederas pues sentémonos Patronio y bebamos de este rico brebaje hecha hecha y permitidme que después os pida consejo que rico caldo que bueno está bueno tengo un asunto barrotándome la cabeza y no logro encontrar su opción y creo que vos me podréis dar algún consejo malo pues hablad pues señor Conde Lucanor dijo Patronio ciertamente sé que encontraréis a muchos que podrían aconsejaros mejor que yo y como Dios os hizo de buen entendimiento mi consejo no os hará mucha falta pero como me lo habéis pedido os diré lo que pienso de este asunto le contaré lo que ocurrió a un hombre bueno con su hijo sucedió que un buen hombre tenía un hijo que aunque de pocos años era de muy fino entendimiento cada vez que el padre quería hacer alguna cosa el hijo le señalaba todos sus inconvenientes y como hay pocas cosas que no los tengan de esta manera le empecía llevar a cabo algunos proyectos que eran buenos para su hacienda pues hijo yo he pensado que debemos salir antes de la amanecida a la oscuridad decir mire padre que luego si se tropieza con una piedra y se quebran tal un hueso esas cosas a su edad ya no tienen mucho arreglo bueno bueno pues saldremos nada más despuntar el día con las primeras luces claro con el relito a un presente luego la humedad se te pega en los huesos y yo que no me puedo ni mover pero si salimos al mediodía nos cuidarán calle ese padre que está usted siempre con excusas y mierda y así no vamos a ningún lado que voy a dormir que te va a dormir tira pa allá al helado al helado que te voy a dar zoquete yo que enseñara aquí pues bien aquel mozo por la sutileza de entendimiento y al mismo tiempo por su poca experiencia aprobaba a su padre muchas cosas de las que hacía y cuando el padre hubo soportado largo tiempo este género de vida con su hijo que le molestaba constantemente con sus observaciones acordó actuar como os contaré para evitar más perjuicios a su hacienda y sobre todo para aconsejar y mostrar a su hijo cómo debía obrar en futuras empresas este buen hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa un día de mercado dijo el padre que irían los dos allí para comprar alguna cosa que necesitaban y acordaron llevar una bestia para traer la carga camino del mercado yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna se encontraron con unos hombres que ya volvían la paz y la misericordia sea con ustedes salud a hijo a toptados la paz de Dios cuando después de los saludos habituales se separaron unos de otros empezaron a comenzar ¿habéis visto a esos dos? hay que tener poca sesera mira que ir los dos a pie y llevar a la bestia ahí sin carga alguna muy juiciosos unos celeste pero ya se sabe donde no hay no busques no vas a encontrar pues no busquemos pues eso sentémonos y bebamos un poco porque viendo estas cosas a uno se le pone bueno el humor de perros más bebamos pues ¿has oído lo que han dicho esos dos? sí padre puede que tengan razón y de verdad me parece lo que dicen mejor que cargue el animal que tener los pies en aguasal pues ahora sube tú que tienen las canillas más flojas entonces vamos al helado entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal al poco rato se encontraron con otros que empezaron a comentar ¿habéis visto a esos dos? a esos dos más casi que poca consideración el pobre hombre viejo mayor se va a quedar sin resuello y aquí el mozo con un par de con un par de con un par de tiernas y al lomo y al lomo de la bestia que sirve el control de día esto hay que ver con la juventud de hoy día hace falta vara te lo digo yo todos los días hace falta vara dale Lucas dale es que venga siéntate porque ay que tengo la espalda ay pero espera estos discutos hay que hay que venguarlos con el caldo ay a ver bebamos pues ay va dentro ¿has oído lo que han dicho esos dos? sí padre puede que tengan razón y verdad me parece lo que dicen porque usted ya tiene una edad complicada bueno pues abájate tú que me subo yo entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal al poco rato se encontraron con otros hombres que empezaron a comentar ¿habéis visto a esos dos? hay que tener cuajo un hombre hecho y derecho acostumbrado a las fatigas y en su vida al animal y consentir que el hijo que va con las piernas media a cocer vaya a pie si no fuere porque los conozco diría que no es su hijo a saber igual las cosas van por ahí sí ¿por dónde? por ahí ah por ahí bebamos pues hermano pues dale dale ¿qué dale? entonces dale ¿has oído? ¿has oído lo que han dicho esos dos? sí padre puede que tengan razón y verdad me parece lo que dice porque a mí las corvas ya se me están cansando bueno pues sube y vamos montados los dos inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura para que ninguno caminase a pie y yendo así los dos otros hombres se encontraron que empezaron a comentar ¿habéis visto a esos dos? yo lo que veo es a una pobre bestia tan flaca y débil y que apenas puede mantenerse en pie y a dos hombres de poca sesera ir montados en ella qué sinvergonzonería tratar así al pobre animal con lo flacucho que está los dos encima ahí lo van a lo van a hacer polvo como venga aquí algún proteccionista verás tú es que encima hay que tener poco entendimiento que pudiendo llevar a la bestia fresca para luego cargarla a la vuelta y la cargará a la ida y después se quejará si va lenta a la vuelta qué poca consideración esto me pone de una leche venga siéntate vamos a tomarnos algo que vamos secos no hemos bebido nada absolutamente no venga dale qué caldo más exquisito parece que me he echado un pollo más de marqueses da igual has oído lo que han dicho esos dos sí padre puede que tengan razón y verdad me parece lo que dicen a ti todo lo que dicen te parece verdad a baja a ver hijo vamos a ver cuando íbamos los dos a pie la gente nos ha criticado cuando tú subiste al caballo y yo iba a pie también nos criticaron cuando yo subí al caballo y tú ibas a pie nos censuraron también y ahora que vamos los dos montados también nos critican mira hijo yo todo esto te lo he querido enseñar para que de ahora en adelante tú sepas cómo seguir tus asuntos algunas de las cabalgaduras teníamos que hacer y las hicimos todas y también nos criticaron así que de ahora en adelante tú haz lo que creas conveniente y mejor para ti sin pensar en lo que piensen los demás porque nunca todo el mundo estará de acuerdo con lo que tú hagas claro pero no hagas nada malo porque la gente solo sabe pensar sin tener en cuenta lo más conveniente lo has entendido sí padre puede que tenga razón y verdad me parece lo que dice es que no es un zoquete tira tira para casa barra tira voy a beber un poco que estos ya han tenido bastante pues tan tonto no es no es tonto es un muchacho echa bueno en verdad me parece que os gusta demasiado los tontos de la tierra y a vosotros hablar de los demás hola mira para casa barren las puertas venga vamos al helado pero bueno ¿has visto a estos dos? ¿a esos dos? claro que los he visto se nos han venido el caldo venga te vamos pues bueno en verdad voy a considerar lo que me decís y tomaré la decisión oportuna siempre y cuando brindemos los dos veo que te ha quedado muy claro clarísimo el consejo de Patronio le pareció bueno al conde que obró según él y le fue muy provechoso y cuando don Juan escuchó esta historia la mandó poner en este libro e hizo estos versos que dicen así y que encierran toda la moraleja por críticas de gentes mientras no hagáis mal buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar que verdad más grande conden estas letras ahora que me da a mí que eso de criticones y de gentes que hablan de lo propio del ajeno sea o no sea venido al cuento eso ni en 550 años se acaba os lo digo yo en fin uy no sé acaso que venga y me pille que ya me parece oírlo por ahí ya habéis terminado vuestros asuntos importantes en ello ando muy bien no bordáis estaba recogiendo es que tengo que ir a revisar el puchero ya sabéis cosas de mujeres ¿me acompañáis? sí os acompaño pues muy bien que améis a taberna bueno estábamos hablando del dios Baco Baco un año entero y aún no sabe usted que es Dioniso ¿cómo puede ser que no lo sepas Lucas? el dios del vino no lo entiendo no el dios del vino es Dioniso que no es Baco que no es Baco que es Dioniso que no es Baco y llegó la historia que nos cuenta don Juan Manuel en el Conde Lucanor y como esta hay 54 más ¡Venga! vosotros a labrar y vosotros a tirar la espada que la tenéis muy abandonada ¡Venga! 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 ¡Viva el vino! ¡Venga! 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 ¿Ya han visto? Don Juan Manuel el Conde Lucanor es una obra que tendríamos que leer todos alguna vez en la vida realmente está inspirada en las fábulas de soco del mundo antiguo pero es algo muy interesante de hecho cuando me lo propusieron le dije quiero que me hagas algo de don Juan Manuel me puso muchos relatos como ejemplo le dijo ¿cuál te gusta más? le dije el del burro es el mejor porque hoy en día en plenas redes sociales creo que es el mejor cuento que podemos aplicar realmente con la obsesión que tenemos con internet lo que vamos a hacer a continuación es vamos a escuchar algo de música pero no la música no el pester de clarecía que básicamente consistía en que todo el ritual que se hacía durante la iglesia tenía que ser cantado por eso cuando hicieron la iglesia de Santiago y al lado de la iglesia de Santiago realmente era el colegio de los profesores que tenían que enseñar a los niños a cantar en la iglesia pero había otro tipo de canto popular lo que se ha llamado a conocer como el Mestel de Juglaría bien lo que vamos a ver a continuación es un grupo de creadores que han decidido rescatar música de aquella época pero la música que cantaba el pueblo la música normal y corriente por una razón muy sencilla de hecho también se decía que era muy obscena cuando se nombraba un caballero decía que en el mismo nombro de viento no tenía que escuchar a los jugulares que siempre decían barbaridad así que a continuación vamos a hacer a Manel que nos suba y que suban nuestros músicos Manel cuando queráis arriba voy a ir por aquí a Manel que se ha ido a Manel en la mano y que se hace y que se ha ido a la gente que se le hace a la gente a la gente y que no que représent a la gente para la gente a la gente con 계king a la gente de la gente la gente con y aquí está que te vamos a con os Muchas gracias a los organizadores, a los asistentes y a los compañeros recreadores. El grupo Recantando está famado por humildes siervos que dedican sus vidas al arte de la música. El nombre del grupo lo pusimos porque si bien son seguramente seis componentes, forman un cuarteto donde están representadas las cuatro voces que habitualmente actúan en un coro actual. Hasta aquí todo podría parecer normal. Pero lo extra es que quieren cantar vistiendo de diversas épocas. En cada composición de cada época se adaptan al momento. Así pueden ir desde el medievo, el nacimiento, el barroco, hasta nuestros días. Incluso en el siglo XX, la época de los años 40, 50. Su vestimenta está en proceso de perfeccionamiento, pero su experiencia y su técnica musical está más que consolidada, como disfrutaremos todos. Os presento el grupo, Consue o María de Valencia, que es un hombre de guerra. Como la maga Circe interpreta la línea melódica que hace perder el sentido a los caballeros, porque es dulce y melodiosa. Como dulce y melodiosa es la de María de Vaines, Lourdes. La voz femenina, dulce y con agudo timbre que hechiza al caballero y al villano. Bueno, los villanos no, ¿verdad? A los villanos, Caminito, como dice mi pueblo. Mime, o María de Doménez, es la voz femenina con tono grave que contrasta con las sopranos y ablandó el corazón del caballero que aquí está presentando. Jordi del Coy es el tenor. Con timbre fijo, con carácter, con honor y templanza. Sin embargo, Pedro de la Cruz es el bajo. Con timbre grave, base de la armónica, la fortaleza del grupo. Vamos a cantar unas cantigas. Una cantiga es una obra poética que en el bajo medievo estaba destinada a ser cantada. Los autores sabían ser los trovadores, que se encargaban de escribir la letra y componer la música. A veces incluso las cantaban, aunque en otros casos la tarea correspondía a los juglares. Son monodías profanas, aunque a veces tienen temática religiosa no destinada a la liturgia. Es decir, no era para hacerlas en misa. Alfonso X el Sabio las compuso, estas que vamos a escuchar, en lengua calaico-portuguesa, que era la lengua de los poetas junto al valenciano en el medievo. Aunque en la corte de Alfonso X el Sabio había muy numerosos poetas y músicos que le ayudaban siempre se atribuyen a él, pero muchas veces eran de su corte a sus colaboradores. En el siglo XIII, claro, a la segunda mitad. El programa. Empezamos con las cantigas a Santa María, la número 160. Buen boa dona querrá loar. En castellano, quiena buena dama quiera loar. En ella se loa honoríficamente a la Virgen. La Virgen de la Virgen. ¿Se oye bien? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos llegando a la recta final. Ya han visto las cánticas de Alfonso X. a capela, un arte que hemos perdido prácticamente. Hay una cosa que a mí personalmente me fastidia mucho y quiero compartirla con ustedes para que sufran tanto como yo. Cuando vemos un caballero en la edad media o hacen series de época, automáticamente le ponen un abrigo de cuero, que la ponen siempre con unas anillas y ya estoy en la edad media solucionado, con cuero y anillas. Pues le voy a dar una pequeña base, en cinco minutos le voy a explicar para que entiendan realmente cómo era la edad media. Lo primero que vamos a hacer es subir un caballero de la época del cine. ¿Seis? Le toca. Bueno, aquí tenemos a seis. Básicamente, si yo me vestía de caballero, me vestiría igual de él. Y ustedes dirán, ¿pero no debería ir de moro? A veces olvidamos una cosa muy curiosa. La religión no es una cuestión de color de piel, es según en el sitio en el que naces. Y hay un santo que se llama San Mauricio, que desde el siglo XI hasta prácticamente el XVI fue igual que seis. Y en la edad media no tuvieron ningún problema con eso. A partir del siglo XVI empezó el trato de esclavo y le cambiaron el color. ¿Por qué quiero traer a seis? Primero, la península ibérica podía ser moro cristiano, como he dicho antes, dependía del lugar donde nacía. Y que San Mauricio, que tiene mucha referencia en Francia y Alemania, su lanza, su espada y sus espuelas servían para la coronación del emperador del Sacro Imperio Germano. O sea, que dentro, para que se hagan una idea de la religión, la edad media, era mucho más tolerada que nos podemos imaginar. Así que, sí, quédate aquí con la época del siglo XI. Aquí lo tenemos prácticamente, este es el heredero directo. Durante 700 años los caballeros iban así, llevaban una cota de malla y nada más. Pero claro, llega el siglo XIII, Venecia toma el control de Constantinopla, los mongoles establecen una ruta de la seda totalmente segura, lo que te vuelve a tener a los mongoles, que tú les pagas y puedes hacer la religión que quieras. Y automáticamente tenemos vía directa con Oriente. Oriente y Occidente se conectan y los caballeros evolucionan. Julián, arriba. Marcos, arriba. Aquí tenemos un caballero de la corona de Aragón. Lleva su señera, su símbolo en el casco, su cota de malla, su cera y arriba. ¿Qué diferencia hay? Se pone una sobrevesta para que se vea quién es el individuo en cuestión. Aparte que tiene un doble sentido. Hace que la cota de malla se evita que se caliente. Y aquí, acercarnos a primera línea, y aquí tenemos los caballeros. Fíjense, esto es el siglo XIII, es el boom que se produce cuando se conecta gracias a las ciudades como Venecia y Génova, Oriente y Occidente. Yo sería un noble de la Cua de Cid. Yo soy un noble del siglo XIII. Como pueden ver, la conexión es prácticamente perfecta. Y, os ponéis aquí, ponedos junto a él. ¿Vale? Ponte, Julián, como eres alto, que se pongan ellos delante. Ventaja tienes para que pagamos todos. Muy bien, estamos en el siglo XIII. Un poquitico más para allá. Bueno, un detalle del vestido. Me encantaría comentárselo, pero sé que tienen hambre. Como pueden ver, este vestido, que es precioso, tallado de sedes y demás, está hecho para ir por el castillo. No por la calle. Así que, gracias por traernos ropa de castillo. Denle un aplauso, porque lo está pasando mal. Muy bien, estamos en el siglo XIII. La Edad Media está a punto de terminar. Llega el siglo XIV. Seguramente es la época que más peligrosa había, donde está la guerra de los 100 años. Y aquí tenemos que subir a Cristian, Virtu, Iván. Desgraciadamente, hay una tribu que se llama Los Turcos, que cortan la conexión con Oriente y los trajes se empobrecen un poco. Pero, si algo había aprendido a hacer Europa, era brindarse. Empiezan a aparecer este tipo de caballeros. Como podemos ver, se pone de moda, que es una cuestión de moda, los botones y los dobles colores. Y se hace muy popular este tipo de sombrero. Y el hood, que se usa en todas las épocas también. Es típico del siglo XIV. Que si ustedes han oído hablar, Robin Hood, ¿verdad? Que bien suena, que épico. Y si le digo que es lo mismo que decir Robertico el Capuchas, ese es Robin Hood. Y los caballeros ya empiezan a brindarse, a tener piezas móviles. Lo que ven, este tipo de yelmo, se llama pico de gorrión. Era un típico casco que se usaba en Francia. No se puede bajar porque se pone una cuerda. El objetivo era desviar los impactos de flechas. Aparte, lleva lo que se tina, que es básicamente un abrigo de cuero con metal. No voy a volver a hacer eso. Bien, estos caballeros están brindados. Como curiosidad, el caballero del siglo XIV, este tipo de casco lo hacen los franceses y lo llaman pico de gorrión. ¿Sabes cómo lo llaman los ingleses a este casco? Cara de cerdo. Cuando vas a comprar en internet, ¿qué creen que pongo en internet? Pico de gorrión o cara de cerdo. Tengo que poner pig face, cara de cerdo, para encontrar este tipo de casco. Así que, cuidado con los ingleses. Ponte aquí, Cristian, que te vean si quieres ya la cara. Aguda un poquito. Y vosotros dos os ponéis aquí. Muy bien, llegamos al siglo XV. No me pregunten por qué, estamos ya prácticamente al final de la Edad Media. Los grandes señores, las grandes armaduras, el final de los caballeros totalmente brindados. Así que, Lucio, Raquel, Alex y Fran, arriba. Como pueden ver, se siguen poniendo de moda los dos colores. Aquí tenemos un infante. Muy bien, y aquí tenemos a nuestro particular Terminator, totalmente brindado, sin ningún tipo de... No se le puede hacer nada, es invulnerable. ¿Dónde hay que buscar en los secosas? En los huecos de la armadura. ¿Qué mata este tipo de caballeros? La pólvora. Cuando se pone de moda la pólvora, estos caballeros desaparecen. Y los nobles... Adelante. Como pueden ver, hay otra época de esplendor. No son tan espectaculares como en el siglo XIII, pero vemos la diferencia de los brocados. El trabajo, además, este brocado es el mismo que llevaba Jona la loca. No te lo tomes a más, Raquel. El mismo, después de los brocados van evolucionando. Aquí acabamos ya con la Edad Media, el siglo XV. Y ahora, poneros aquí detrás. Básicamente, para que nos lo pasen tan bien como mal, repitan conmigo. 12, 13, 14 y 15. Así me gusta, con ánimo y alegría. 12, 13, 14 y 15. Y a partir de ahora lo van a pasar ustedes tan mal como yo cada vez que vean una serie. Gracias por el esfuerzo. ¿Les ha gustado? ¿400 años en cuánto? ¿40 segundos? Muy bien. Ahora tenemos un pequeño desafío personal que era... Hemos oído mucho hablar de los caballeros. ¡Uh, los caballeros! ¡Qué poderosos! ¡Qué magníficos! ¡Qué gloriosos! ¿Vale? Nos propusimos, vamos a hacer un nombramiento de caballero. Buscamos el texto histórico más completo, de Ramón Llull. Problema, son 180 páginas. Así que, ¿cómo concentro 180 páginas en aproximadamente 5 minutos? Nos hemos planteado. Y vamos a hacerle una pequeña significación de cómo sería el nombramiento de un caballero. Lo cual era algo realmente caro. De hecho, hay una frase que dice lo siguiente. Todos los caballeros son nobles, pero no todos los nobles son caballeros. Para ello, lo primero que nos hace falta es un noble de altacuna. Agrimiro, arriba. Como podemos ver, si le he dicho antes de qué siglo es este... Todo suspendido. Siglo XIII. Aquí es de verdad. Muy bien. Ahora, nos hace falta el voluntario para ser caballero. Fran, no te escondas, sé que estás por ahí. Fran, habrá pasado un entrenamiento de aproximadamente 5 años. Se sabrá todas las leyes de la caballería. La noche de antes estará velando sus armas en misa. Cuando vaya a la iglesia para ser nombrado caballero, en la iglesia no tiene que escuchar a los juglares cantando música... ¿Cómo decirlo? Música cochina. Para decirlo sencillo, porque entonces su alma no estará pura. Y desde ese momento, entrar a la iglesia, se arrodillará... Brazos en cruz, mirará al cielo y se le tomará jubramiento. Realmente ya se lo sabe, pero esto lo vamos a significar para que ustedes lo sepan. ¿Juráis creer en todo lo que la iglesia enseñe y observar todos sus mandamientos? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis proteger a la iglesia? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis tener respeto por sus debilidades y defenderlas? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis amar al país en que naciste? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis no retroceder ante el enemigo? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis hacer a los infieles una guerra sin cuarteles? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis cumplir vuestros deberes feudales siempre que no contradigan la ley de Dios? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis no mentir y ser fiel a vuestra palabra? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis ser generoso? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. ¿Juráis mantener el bien frente a la injusticia y el mal? Sí, lo juro. Con la gracia de Dios. Muy bien. Lo que acaba de hacer es un lúsculo. Primero, se le da un beso en los labios. Porque es el mayor símbolo de vista que se puede dar. No se exagere. En Francia se hace. La gente más quiere. Y a continuación, Fran debería besar a todos los caballeros de la sala. ¿Hay algún caballero en la sala? No, ¿verdad? Solo para lo que nos interesa. Y recibe lo que se llama un pescozón, que es una bofetada. Que será, que no tiene que devolver y será la última que reciba. Si alguien más se atreve a bofetearlo, es cuando empieza el conflicto. A continuación, Ramón Yus define lo siguiente. Cada uno de la equipación del caballero tiene un misticismo. Y así, vamos a empezar a leer. Cada una de las prendas. ¿Qué viste en el caballero? Calzas de hierro. Se le dan al caballero para que tenga seguros sus pies y sus piernas. Para significar que el caballero debe mantener seguros los caminos con el hierro. Esto es, con espada y con lanza. Con maza y con las demás armas. Básicamente, las calzas de hierro son las mismas que llevo yo. Sí, lo sé, llevo los mismos calzones. Lo siento, pero esto de las medias no lo inventaron las mujeres. Es cosa de hombres. Luego nos lo quitaron. Y como pueden ver, para vestir un caballero hace falta gente. Curiosidades. ¿Por qué no es brillante la cota de malla? Porque la cota de malla, una de las cosas que la gente olvida es que se pabonaba. Es decir, se aceitaba de negro por la sencilla razón de que si no se oxida. Gracias. 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 Espuelas se le dan al caballero para significar que la diligencia, la experiencia y el celo con que pueda tener honrada su orden pues todos los hombres que están bajo su nobleza y bajo su guarda han de recurrir al caballero y el caballero debe defenderlos a todos y antes debe el caballero ser herido, llagado y muerto que los hombres que le están encomendados La esponja es uno de los principales símbolos del caballero si no tengo espuelas no soy caballero cuando uno es escudero las espuelas son de plata cuando es caballero las espuelas son de oro de hecho hay una anécdota histórica hay una batalla que luchan los caballeros franceses contra los holandeses y ganan los holandeses ¿qué es lo que hacen los holandeses? cuelgan todas las espuelas doradas en una iglesia y se llama la batalla de las espuelas de oro 100 años después los franceses encuentran esa iglesia y recuperan todas sus espuelas de oro porque muchas veces olvidamos que es el caballero claro, vas caballero porque vas a caballo porque tienes el símbolo que te hace caballero y son unas espuelas el gambesón significa para el caballero los grandes trabajos que debe sufrir para honrar la orden de caballería es como su segunda piel y por todas partes es combatido y herido así el caballero es elegido para mayores trabajos que otro hombre la cota de maya nos evitará que nos corten pero el gambesón es el que va a solver el golpe recuerden que cuando golpeo algo el golpe siempre atraviesa loriga significa castillo y muralla contra vicios y faltas pues así como castillo y muralla están cerrados alrededor para que nadie pueda entrar en ellos así loriga está por todas partes cerrada y ajustada para que signifique el noble corazón del caballero el que no puede entrar traición ni orgullo, ni deslealtad ni ningún otro vicio tiene un historio más que menos o bien que se vieron cambiaríamos dos cosas por la barra bien hecha por la barra caliente la de la barra la derecha por la marcha por la barra por la barra por la barra poder la barra y todo lo que quiere la barra muy bien es primero y ahora me voy a alzar a tiempo de calcio si hay una Almofa, se le da al caballero para significar obediencia, pues caballero que no es obediente a su señor ni a la orden de caballería, deshonra a su señor y se sale de la orden de caballería. De donde, así como la gola rodea el cuello del caballero para que esté defendido de heridas y de golpes, así la obediencia hace estar al caballero. Blasón. En escudo y en silla y en perpunte se le da al caballero para ser alabado por las proezas que realiza y por los golpes que da en la batalla. Por eso, cada caballero debe honrar su blasón. Si así no lo hiciera, se le debe expulsar al caballero de la orden de caballería. Este será tu símbolo, el león que dará fuerza y fiereza, y el alíger, ferro, la espada alada, para acudir raudo tu deber. Este será el emblema de tu casa y tu linaje. El yelmo. El yelmo. El yelmo se le da al caballero para significar la vergüenza, pues caballero sin vergüenza no puede ser obediente a la orden de caballería. La lanza. Se le da al caballero para significar la verdad, pues verdad es cosa recta y no se tuerce, y verdad va delante de falsedad. Misericordia. Se le da al caballero para que, si le faltan las demás armas, recurra a la misericordia, o si está tan cerca de su enemigo, significa que el caballero no debe confiar en sus armas ni en su fuerza, sino que debe acercarse tanto a Dios por la esperanza. Espada. Está hecha a semejanza de cruz, para significar que así como nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz a la muerte, en la que habíamos caído por el pecado de nuestro padre Adán, así el caballero debe vencer y destruir a los enemigos de la cruz con la espada. Y como la espada tiene doble filo, y la caballería está para mantener la justicia, y la justicia es dar a cada uno su derecho, por eso la espada del caballero significa que el caballero debe mantener con la espada la caballería y la justicia. El caballo. Se le da al caballero en significación de la nobleza de corazón, y para que a caballo esté más alto que cualquier otro hombre, y sea visto de lejos, y tenga más cosas debajo de sí, y antes que nadie, cumpla con todo lo que conviene al honor de la caballería. El caballero nuevo debe cabalgar y mostrarse a la gente, para que todos sepan que él es caballero, y que se ha obligado a mantener y a defender el honor de la caballería, pues cuanta más gente conozca su caballería, mayor freno tendrá el nuevo caballero a la hora de cometer faltas contra su orden. Y ahora tienes que montar a caballería. Y ahora tienes que montar a caballería. ¡Sipura! ¡Vale esto! Gracias. Gracias. Ahora tenemos que terminar de equipar al caballero, así es que démosle el escudo. No, primero el casco, que se lo ponga él. No ha terminado, bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué asco? El yelmo. Te hablo de la humildad del caballero. De hecho, está tan bien hecho que donde realmente se ve bien el yelmo es encima de un caballo. Muy bien. ¿El escudo? Mete la mano en la cota de malla para que sea más fácil. Normalmente los guanteletes lo que se hacía era coserse a la cota de malla. ¿Entienden por qué hace falta los escuderos ya? No hay nada como decir, es que hace falta un escudero, pero luego hacemos un caballero y efectivamente hace falta un escudero. La lanza. Bueno, ¿estás cómodo así o no prefieres meterte los guantes? Bueno, pues damas y caballeros, les presento a don Manuel de Villena. Este ha sido un viaje muy rápido por la Edad Media. Sabíamos que la Edad Media era una época cruel de guerra, pero también era una época de luces y también sus sombras. Así que yo ya solo me queda por despedirme, agradecerles que hayan aguantado tanto tiempo y darle a todos. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado. Gracias. 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 Gracias.